¡Hola mamita! ¡Hola mamita! ¿No salí por acá? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias mamá! También igual cuídate mucho y sigue celebrando mamita que también este triunfo es dedicado para ti esta medalla y también toda la carrera lo hice también mamita pensando en ti. Los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 la verdad muy emocionada por esta medalla y como también por este récord Panamericano, les regalo a todo el pueblo peruano y no que más por esta, ahora que ya se viene celebrando la independencia de Perú este 28 de julio, yo creo que es un regalo muy especial que yo les voy a hacer especialmente a todo el pueblo peruano.